Muy bien, continuamos en Agriotodal TV, ahora estamos con el Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. Gabriel, estamos en el cierre del año de la Asociación de Cámaras de Tecnología. Hoy el Ministerio está quizás, o se percibe un poco más cerca, trabajando con las cámaras, con lo que tiene que ver con los fitosanitarios. ¿Qué balanza se hace de este año? ¿Qué balanza se hace de esta gestión? ¿Y cómo están? ¿Qué crees que van a trabajar? ¿Cuáles son los puntos a trabajar el año que viene? Mirá, yo recién les estaba recordando con las autoridades de la Cámara que el primer acto que nosotros tuvimos con el ingeniero Casamiquela cuando se hizo cargo de la gestión fue el de acta del año pasado. Y bueno, la verdad que es un buen momento para hacer un balance, un año muy vertiginoso para nosotros porque llegar a una gestión de gobierno, de un ministerio, es muy, muy vertiginoso por la cantidad de temas. Además, hemos tenido un año muy fructífero de trabajo con todas las entidades que integran acta. Básicamente, ustedes saben que en materia de fitosanitarios le hemos dado una fuerte continuidad a todo el trabajo que se venía realizando con las muestras a campo, con las buenas prácticas de manejo, con aspectos comunicacionales que para nosotros son cruciales, no solamente para las políticas agropecuarias, sino para la economía de todo el país porque el sector agropecuario tiene una importancia muy grande en las cuentas nacionales y nosotros consideramos como un aspecto crítico de nuestra gestión permanentemente tener cuestiones de comunicación que acerquen información fehaciente a los productores y a los consumidores de las implicancias de la utilización de los productos fitosanitarios y la importancia también de usarlos correctamente. En materia, hemos trabajado también en temas que tienen que ver con legislación, hemos logrado consensuar un proyecto de ley de envases para gestionar los envases agroquímicos. Vos sabés que hay 18 millones de envases que todos los años quedan en los campos argentinos y que no se pueden trasladar por cuestiones que tienen que ver con reglamentaciones y lo que estamos pretendiendo es generar una legislación nacional que nos habilite a generar un proceso ordenado de recuperación de todos esos envases. También en temas de semillas hemos tenido un año importante porque hemos hecho una misión a China iniciando también las primeras negociaciones por el tema de la apertura del mercado chino de semillas que es muy importante, nosotros estamos en contraestación, los chinos ven con mucho interés la posibilidad que tiene Argentina por su clima, por sus coordenadas geográficas, por el hemisferio en el que está, como un socio estratégico también, no solamente en la producción de granos, sino en la producción de semillas. ¿Cómo ven todo lo que tiene que ver con la exportación de tecnología muchas veces local o del know-how local? ¿El INDES está trabajando mucho en África? ¿Cómo están viendo todo esto? No, nosotros creemos que tenemos una mina de oro en ese sentido, en realidad la tecnología que hemos alcanzado en Argentina es una expresión de los recursos humanos que hay no solamente en el sector privado, que los hay y son muy numerosos, sino también en el sector público, en las diferentes dependencias, las inversiones que se han realizado tanto en el sector público como en el privado y en conjunto, sector público-privado en ciencias y técnicas ha sido muy importante y hemos tenido desde ya una trascendencia importante en algunas misiones comerciales de tecnología que hemos realizado inicialmente en el INTA con maquinería agrícola, con institucionalidad agropecuaria, con cuestiones de paquetes tecnológicos de tecnología agropecuaria y la verdad que nos ha ido muy bien, no solamente en África, sino también en el este de Europa y seguramente también en el futuro no tan lejano en Asia. Gabriel, hablamos un poco también de lo que se viene haciendo, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos para lo que queda de mandato? Mirá, nosotros creemos que tenemos que trabajar en las cuestiones que tienen que ver con el corto plazo, hay básicamente una cuestión que tiene que ver con este verano que es lo climático, en donde se espera un niño retrasado y nosotros estamos... Sabes que los niños siempre vienen acompañados de aumentos de producción en el país, pero también traen aparejados problemas en algunos lugares de excesos hídricos que son en algunas regiones que generan daños muy importantes. En otro orden de cosas también ha habido una disminución en el precio de los principales productos, hablando de la economía pampeana, porque después deberíamos referirnos a cada realidad de las economías regionales que también tienen sus particularidades, en donde también la utilización de tecnología y el mantenimiento de los paquetes tecnológicos es otro de los desafíos que nosotros tenemos. Y creo también que así como hay que trabajar en la coyuntura en el largo plazo, hay que trabajar también en las cuestiones que tienen que ver con el mediano y largo plazo de la política agropecuaria. Por eso Casamiquela estableció una nueva etapa del PEA que se llama de las metas a las políticas, involucrando a todas las cadenas productivas del país, porque hay que ir de la meta, que es la cuantificación de un objetivo, a ver qué hay que hacer para lograr esas metas y este es el gran desafío que existe y bajo ese gran paraguas hay un montón de políticas que estamos llevando adelante que esperamos avanzar mucho este año, que tienen que ver con el desarrollo de un seguro índice para las diferentes regiones del país, un seguro que se usa en muchos mercados internacionales y que eficientiza mucho el tradicional seguro agropecuario, seguros índices agropecuarios, estamos trabajando intensamente en ese tema, estamos trabajando en una serie de políticas articuladas que seguramente se van a presentar dentro de poco que tienen que ver con el agua y el aprovechamiento del agua con fines agropecuarios, que en la jerga se dice el Plan Nacional de Riego, estamos trabajando además con todas estas cuestiones de comunicación y de buenas prácticas en el sector agropecuario y llevar tranquilidad también a las comunidades citadinas que tan inquietas están con estos temas y tan demandantes de información, así que la agenda, hemos relanzado el programa Cambio Rural, en donde ya tenemos una gran cantidad de grupos de productores armados a lo largo y a lo ancho del país, a fines de diciembre vamos a decir el número de productores que hemos logrado, pero hay una vigorosidad muy grande en el crecimiento de grupos, en fin, hay una serie de cuestiones que tenemos desafíos muy importantes de corto plazo, pero también hay que discutir el mediano y el largo plazo, porque a nosotros nos gustaría mucho que en los medios y en la crónica periodística no solamente estén las cuestiones de cortísimo plazo, sino también esas de mediano y largo que van a cambiar estructuralmente la función de producción de nuestro país y también el aporte que el sector puede hacer al desarrollo del conjunto del país, que nosotros lo creemos muy importante. Muy bien, Gabriel, muchísimo trabajo por delante, así que te agradecemos mucho la entrevista. Por favor, gracias a ustedes.